En el mundo viven más de 153 millones de huérfanos. 1,200 millones viven pobreza extrema, ganando menos de $1.25 al día. ¿Y si pudieras ayudar a uno de ellos con algo de lo más básico en la vida? ¿Y si pudieras hacer más? Cuando le das un par de zapatos a Shoes for Orphan Souls, cambias la vida de un niño hoy y le das esperanza para mañana. Únete a nosotros. Cambiemos vidas juntos. Buckner Shoes for Orphan Souls. Aquí brilla la esperanza. ¡Gracias!